Vamos a cambiar de información, seguimos en el ámbito policial, ahora les vamos a contar acerca de un grupo de delincuentes que protagonizaron un violento robo en una sucursal telefónica ubicada en el Mall Plaza de Gaña, esto es la comuna de La Reina. Los sujetos se escaparon con un millonario botín y ahí está Fabián Acevedo que tiene los detalles de esta noticia. Fabián, buenas tardes. Sí, claro, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, nosotros en vivo desde la comuna de La Reina, calle José Bordes, hasta ahora les vamos a mostrar de inmediato imágenes que dan cuenta del hallazgo de este automóvil que fue presuntamente utilizado ayer por esta peligrosa banda delictual que ya habría asaltado otras tiendas de telefonía y que el día de ayer llegaron hasta el Mall Plaza de Gaña, una tienda Movistar, cuatro de la tarde aproximadamente, cuando estos tres hombres y una mujer ingresan, lo hacen armados, intimidan a las personas que estaban al interior, habían varios de ellos, incluso clientes quienes vieron estas amenazas directamente y posteriormente ya logran ingresar hasta la bóveda. Siempre amenazando con armas de fuego, lo que hacen ya es sustraer una cantidad de teléfonos que está siendo hasta ahora determinada, de hecho esta tienda permanece cerrada durante esta misma jornada, a la espera del conteo que se está realizando, pero el botín serían aproximadamente cuarenta o cincuenta teléfonos celulares. Y esta es una de las pistas más importantes que se ha encontrado a esta hora durante ya esta mañana, cuando hay un vecino que efectivamente llama a seguridad municipal y de inmediato lo que hace es señalar de que había un vehículo abandonado, este vehículo Toyota, luego ya del cotejamiento que ha hecho la policía de investigaciones, la brigada investigadora de robos sur oriente de la policía de investigaciones, que se dan cuenta de que efectivamente este automóvil corresponde al vehículo que estos delincuentes utilizaron. Al menos uno de ellos hasta ahora hay diligencias que por supuesto están en desarrollo y que van en la línea de ya investigar, por ejemplo, qué es lo que hay al interior de este vehículo. Y si hay otras pistas correspondientes, entonces que pudiese identificar a esta peligrosa banda delictual compuesta por tres hombres y una mujer que ayer a las cuatro de la tarde, piensen ustedes que el mall estaba abierto, que las otras tiendas estaban en su normal funcionamiento. Lo mismo esta tienda Movistar irrumpen entonces armados cada uno de ellos. Hay algunos relatos que han entregado testigos y que señalan de que en realidad no sospecharon de que se iba a tratar de un asalto porque incluso llegaron muy bien vestidos estos delincuentes. Por lo tanto, lo que hacían ellos era claramente no levantar ninguna sospecha, pero aparentemente siempre estuvieron en comunicación con algún delincuente que los estuviese esperando en un automóvil ya para huir rápidamente. Hay un registro que se ha recogido durante ya los últimos minutos y que da cuenta precisamente del escape que hacen estos delincuentes, esta banda delictual por Avenida Larraín, siempre ya en dirección hacia el poniente para luego ya dejar abandonado este automóvil. Lo que se sospecha es que bajan de este vehículo y posteriormente cargan los teléfonos celulares que lograron sustraer durante la jornada a otro automóvil que también los estaba esperando. Tenemos declaraciones que pudimos recoger ayer por la tarde, los invito a que las escuchemos a continuación. Ingresan cuatro sujetos preunidos de armas de fuego, tres hombres y una mujer, quienes comienzan a intimidar a trabajadores y clientes del lugar, dirigiéndose directamente hacia la bodega, desde donde sustraen una cantidad aún indeterminada de teléfonos de alta gama. Finalmente estos sujetos huyen del lugar, donde había un vehículo esperándolos en el frontis del local. Había un quinto sujeto que los esperaba para su vida, donde finalmente ellos huyen en dirección poniente por Avenida Larraín. Según lo relatado por los encargados del local, el avalúo de los celulares sustraídos, hacienda la suma de 15 a 20 millones de pesos aproximadamente. Bueno, ahí los detalles preliminares entregados por la policía de investigaciones. Le estaba contando de que a estos delincuentes ya se le ha podido seguir la pista, todo esto cotejado por las mismas cámaras de seguridad y muy especialmente a este automóvil. Hay una serie de cámaras de vigilancia que se están recogiendo precisamente para establecer la ruta en que ellos avanzaron, una vez que aparentemente ya este mismo vehículo siempre estuvo con alguien al volante esperándolos ya para huir con este botín en celulares. ¿Qué es lo que se ha señalado además de que este automóvil tiene encargo por robo, que fue robado el día sábado? También pudimos conversar con la víctima precisamente que llegó hasta este lugar a reconocer su automóvil. Trajo además las llaves porque próximamente ya durante algunos minutos más va a llegar ya el laboratorio de criminalística de la misma institución, de la policía de investigaciones, para realizar todo tipo de diligencias, entre ellas la toma de huellas dactilares. ¿Qué es lo que señaló esta víctima? De que fue intimidada precisamente el día sábado. Le han mostrado una fotografía, de hecho, de quienes fueron los delincuentes que asaltaron esta tienda de telefonía y reconoce a tres de ellos. Dice que son los mismos sujetos entonces que a él lo abordaron cuando iba saliendo de un negocio en la comuna de Conchalí y dice que claramente llevaban armas de fuego, de que siempre se le acercaron, lo amenazaron, le pusieron incluso, dice, una pistola en el pecho, lo obligaron a bajar de su vehículo y posteriormente ya no le quedó más que hacer la denuncia. En un momento dice que lo pensó, que iba a resistirse a este asalto, sin embargo, al ver que ya eran tres los delincuentes, de que además los tres llevaban armas de fuego, prefirió ya entregar sus llaves y que ya los sujetos se dieran a la fuga y evitar mayor forcejeo, algo que es absolutamente recomendable, que lo hemos escuchado en otras ocasiones, no ponerse a este tipo de asalto. Siempre afuera de un negocio cuando iba rumbo hasta su domicilio. Tenemos justamente también esa declaración, los detalles que entregó esta víctima, este violento asalto que llegó hasta este lugar y hasta ahora su declaración está siendo entregada también a la policía de investigación. Escuchemos. El tipo se paró así en medio, había un tipo parado en medio, yo frené para que pasara y de repente aparecieron dos más por los costados. Y ahí fue cuando me derrobaron el vehículo. Uno andaba con una pistola y el otro andaba con unos lentes, uno gordito. ¿Y el otro era intimidarlo de inmediato? Claro, y se lanzaron al auto y pusieron la pistola aquí en el pecho y yo lo único que hice, yo levanté las manos y le dije tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. Y el otro se subió para este lado y el otro que estaba allá, ya había subido ya también el otro. Y tuve que bajarme, me bajé del vehículo y ahí fue cuando se subieron. Claro, se baja del vehículo, se encuentra además con estos mismos delincuentes que en todo momento llevan estos armamentos. Según lo que le han podido mostrar, dice que son los mismos que aparentemente protagonizan este violento asalto entonces a la tienda de telefonía. Estamos con el comisario Cristian Cerda de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente de la Policía de Investigaciones. Comisario, amplíenos brevemente. ¿Cuáles son las diligencias restantes a esta hora? Esta es una pieza fundamental para aclarar este violento asalto. Sí, efectivamente, el día de hoy tomamos conocimiento que los imputados que perpetraron el delito de arroba con intimidación ocurrido en la sucursal Movistar de Plaza Caña el día de ayer, dejaron abandonado el vehículo que nosotros ya, en base a la investigación que mantenemos hoy en día, teníamos posicionado en el sitio del suceso. El vehículo fue abandonado en el lugar donde estamos actualmente. Hemos hecho diversas diligencias, estamos a la espera del laboratorio criminalística de nuestra institución, quienes van a ser los palitajes de rigor, tendientes a identificar huellas dactilares de estos imputados. Y tenemos otras diligencias en camino, en desarrollo actualmente, tendientes a la identificación de estos cuatro imputados. ¿Hay alguna posibilidad de que en este mismo lugar donde nosotros estamos ellos hayan hecho una descarga de los mismos teléfonos, desde este vehículo que tiene cargo por robo a otro vehículo que ustedes todavía no han podido establecer? Efectivamente, eso ya aún es materia de investigación, pero ya tomamos conocimiento que los imputados hicieron un traspasije de los artículos sustraídos a otro vehículo que aún no estamos prontos a identificar. Comisario, muy importante también y por último, probablemente estos teléfonos celulares van a aparecer en algún lugar, van a ser vendidos de manera informal. Acá hay que hacer un llamado también, ¿no? Porque el blanco de estos delincuentes son robarse telefonía de alta gama, sin embargo, muchos de estos teléfonos aparecen por redes sociales, en otro tipo de tiendas que son informales. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado? Porque acá la persona que compra probablemente estos teléfonos también estaría cometiendo un delito. Efectivamente, yo hago un llamado a los ciudadanos a no adquirir este tipo de artículos que son actualmente comercializados en el mercado negro, en ferias libres y, como dice usted, en plataformas de redes sociales. Ya hago un llamado a no hacer adquisición de estos aparatos celulares toda vez que son rastreados y ellos están incurriendo en el delito de receptación. Por lo tanto, pueden ser detenidos por craineros de la PDI en posesión de estos artículos. Bueno, comisario, muchísimas gracias. Ahí entonces, cerrando con este llamado que se hacía a las mismas personas, ¿no? De darse cuenta si efectivamente pudiesen estar comprando un objeto robado. Por lo tanto, lo que se llama es hacer esta compra de manera formal, si no, realmente podría incluso estar cometiendo un delito la persona que los adquiere. Porque probablemente ese es el objetivo de este tipo de delincuentes, llegar a estas tiendas de telefonía y posteriormente ya reducirlos de alguna forma. Todos estos teléfonos celulares que se robaron, entre 40 y 50, un botín evaluado entre 25 a 30 millones de pesos. Sí, Fabián. Otro robo a una tienda de telefonía, nada nuevo, pero llama la atención que esto viene siendo ya un fenómeno delictual. Todo esto es cíclico y ahora ha llamado la atención que últimamente varios robos se han concretado en tiendas de telefonía. Aparentemente hay distintas bandas especializadas que están operando. Muchas gracias. Que estés bien. Buenas tardes. Chao, Fabián.